Al igual que el mundo musical de Corea del Sur, otro de sus mayores atractivos son las fascinantes y populares series televisivas que lanza constantemente, donde se abordan temas que logran atrapar al público coreano y extranjero, pero realmente son pocos los key dramas que logran obtener una gran popularidad dentro de la televisión local. Esto se debe principalmente a que ese país asiático cuenta con una gran oferta de distintos programas con un sinfín de historias que cada género lanza. En la actualidad, en Corea se encuentran tres dramas en transmisión que han logrado despertar el interés del público y se encuentran compitiendo por colocarse como el mejor drama de la temporada. El primero de ellos, Legend of the Blue Sea, del cual ya hemos hablado en varias ocasiones en el canal. Es un drama protagonizado por el actor Hallyu Lee Minho y la actriz Yoon Ji Hyun. El segundo se trata del drama Goblin, que se transmite a través de la cadena TVN, un canal de paga. Este drama se ha vuelto muy popular desde su inicio. En su reciente transmisión del fin de semana del 6 y 7 de enero, el drama alcanzó una cifra récord en audiencia, al obtener un 17.2%, una cifra bastante alta al tratarse de un drama que se transmite por televisión de paga. Goblin es una historia de género romance, comedia y drama que según lo planeado por la cadena de televisión, contará con 16 episodios. Se transmite los fines de semana a través de TVN. Su historia se basa en los cuentos de duendes coreanos, donde un Goblin es aquel humano que tras haber sido matado injustamente, se le premia con vivir eternamente como un duende. Pero este mismo premio sirve como castigo por haber matado personas cuando fue humano. La historia del drama gira alrededor de un Goblin interpretado por el actor Gon Jo, que tiene como objetivo buscar a su novia en el mundo de los humanos para que así pueda morir y descansar. En esta misión se encontrará con un ángel de la muerte, y con el cual tiene que convivir fuertemente hasta el punto de terminar viviendo juntos. Este ángel es interpretado por el actor Idong Wok, a quien recientemente vimos en el drama Bubblegum. Como dato extra sobre este drama, en su primer episodio logró superar la cantidad de audiencia que tenía el drama Response 1989, proyecto que tenía el índice de audiencia más alto del canal. El tercer drama se trata de nada más y nada menos que Romantic Dr. Kim, el drama que en su último episodio se ha convertido en el drama más visto de la última temporada. Reportes hechos arrojaron que el reciente episodio del drama alcanzó un 30% de audiencia en tiempo real, lo que significa que cerca de 6 millones de coreanos sintonizaron el capítulo número 18 de la historia. Una hazaña bastante sorprendente ya que para que un drama alcance tal cantidad, su popularidad debe de ser inmensa. Incluso, un sitio especializado en entretenimiento coreano hizo una comparación que aún la película más famosa de Corea del Sur le tomó cerca de 12 días alcanzar 10 millones de audiencia. Dr. Kim se encuentra en su recta final y se espera que esta semana transmita sus dos últimos episodios. Por lo mientras, los ojos de la industria coreana están sobre esta historia y sus dos últimos episodios, para saber si el drama logra superar el 30% de audiencia conseguido. Este drama se trata de una historia del género romance-comedia, contará con 20 episodios y la producción ha anunciado que después del final planea revelar un episodio especial. Y pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Hoy quise hacer un video sobre dos dramas, que yo personalmente te recomiendo. He leído muy buenas críticas sobre los dos, pero voy a empezar a ver Goblin. ¿Y qué les parece si empezamos a verlo al mismo tiempo, si es que tú todavía no lo has visto? ¿Y qué les parece si para dar nuestra opinión acerca de los capítulos que vayamos viendo, utilizamos a través de Twitter el hashtag estoy viendo Goblin, para que podamos dar nuestra opinión. Aquí abajo en los comentarios quiero que me dejen su opinión, si es que están viendo o ya vieron estos dramas. En la pantalla te van a estar apareciendo mis redes sociales, al igual que aquí en la caja de descripción te voy a dejar todos los links a mis redes sociales, a mi segundo canal. No olvides suscribirte para que así yo te pueda seguir grabando nuevos videos con temas de K-Pop y noticias. También activa las notificaciones, al lado del botón de suscribirse hay una campanita, le picas y le das a activar notificaciones para que así YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video. En la pantalla también te van a estar apareciendo algunos otros videos de noticias que he subido a este mismo canal. Recuerda que yo soy Shiro y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.